Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida de nuevo. En esta ocasión vamos a ver campos personalizados enlazados, pero para cumplir esa función debemos de activar un plugin. Recuerda que Sujit Service Dex es una mesa de servicio modular la cual permite agregarle infinidad de características y funcionalidades adicionales sin entrar a modificar a profundidad el código. Así que vamos a irnos a plugins. Vamos a buscar o vamos a tener toda esta cantidad de plugins disponibles. Vamos a ver los plugins que tenemos instalados en este momento. Adicional a eso vamos a ver el nombre del plugin, la descripción del plugin, la dependencia del plugin y las acciones que pueden hacer sobre el plugin. Recuerda que Sujit Service Dex tiene como base Mantis Book Tracker en la versión 1.2.19.20 principalmente. Así que es muy probable, no se te haga extraño, ver este tipo de nombre. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Encontramos este plugin. Me muestra la descripción y me dice que tiene una dependencia. Primero, depende de esta versión del Mantis y adicional depende de este plugin que se llama jQuery 1.8. Lo encontramos acá abajo. Solamente basta con dar clic en el botón Instalar. Ahora vemos que ya no tenemos esa dependencia marcada en rojo. Vamos al campo personalizado, al plugin y lo instalamos. Cabe resaltar que no instales plugins que no necesites. Solamente instalar los plugins que tú consideres estrictamente necesarios para el funcionamiento de tu mesa de servicios de producción. Si la tienes para desarrollo, la tienes para pruebas y todo eso, instáralos, habilítalos, todo lo que quieras. Vamos a vernos que acá tenemos ya el plugin instalado y se nos ha activado un nuevo menú que dice Enlaces personalizados. Vemos que solamente nos aparece un campo personalizado, ya que solo soporta campos de tipo enumeración y selección múltiple. Entonces, tenemos que crear otro campo personalizado y este campo va a depender del campo de ciudad y lo vamos a llamar sede. Agregar, enumeración, vamos a colocar CD1, CD2. Recuerda que no debe haber espacios entre el último carácter y este símbolo y en el inicio de carácter y ese símbolo. ¿Listo? CD3. Dejémoslo tal cual. Y el acceso especialista. Que sea siempre requerido. Y actualizar campo personalizado. En este momento, como yo sé cuáles son los campos que tiene el departamento de mantenimiento, yo selecciono acá y como va a ser un campo dependiente, directo del campo ciudad, le voy a colocar valor 21. Recuerda que el campo ciudad tiene valor 20. Es por eso que te decía que se recomienda que los campos personalizados tengan secuencias de 10 en 10. Ahora, si nos vamos a radicar, vamos a dar cuenta que ya tenemos un campo, dos campos y tres campos. Pero en este preciso momento, este campo no depende del campo de ciudad. Mira que es completamente independiente. Las ciudades que van a tener CD son no solamente Bogotá y Medellín. Ibagué y Cali no van a tener una CD. Solamente van a tener CD1. El resto van a tener CD2 y CD3. CD2 y CD3. Así que vamos a ingresar nuevamente. Enlaces personalizados. Vemos que ya tenemos acá. Ahora vamos a dar clic en editar en la CD. Lamento. Ciudad. Editar está enlazado a CD. Cuando seleccionamos nada, no aparece nada. Cuando seleccionamos Ibagué y Cali, solamente tienen una CD cada uno de ellos. Obviamente, si aparece más información, pues definimos o seleccionamos la CD que corresponda o la relación que corresponda. Bogotá tiene tres sedes. Y Medellín tiene dos sedes. Y la vamos a guardar. Listo. Ahora nos vamos a radicar nuevamente una solicitud. Y vamos a ver que mientras yo no seleccione nada acá en ciudad, no me va a aparecer nada acá. Así que seleccionamos Ibagué y me va a aparecer solamente la CD1. Si seleccionamos Bogotá, solamente me va a aparecer las tres sedes. Si seleccionamos Medellín, una y dos sedes. Y si seleccionamos Cali, una sede nomás. Nos damos cuenta que crear o asociar o enlazar campos personalizados es súper sencillo. En el siguiente video vamos a ver lo que son las etiquetas y para qué son útiles. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!